Dice el Instituto Nacional de Estadística que son más de 100.000 las personas que en Galicia llevan dos o más años buscando un empleo. Según un informe de comisiones obreras, más de 172.000 los que ya han rebasado su primer año sin trabajo. Una cifra con caras, nombres y apellidos. Es un problema grave además, porque yo ahora de hecho vengo para decirles que me voy a marchar para afuera, porque aquí no encuentro solución alguna. Se va a Palma de Mallorca donde cree que podría haber un poco de luz. Los ahorros que teníamos, pues todo se va todo a pique. No puedes tener plan de futuro ninguno. Tenemos ganas de tener un niño y no puedes porque no te has mantenido tú. Cuanto más tiempo en el paro, más difícil es retomar la vida laboral. Cuanto menos tiempo, más fácil es mantener el optimismo. A ver, acabamos de salir de este curso y claro, al aprender más cosas y formarte, pues te ves con más opción a más puestos de trabajo. Su secreto para no caerse, no parar. Y sobre todo nunca perder la esperanza de que puede ser que cuenten contigo. A veces la esperanza dura años. Y tengo tanto curso, hice de todo y no encuentro de nada. Porque a la hora de la verdad... Dicen que hay muchas plazas para gente con discapacidad y eso, pero ninguna. Tres historias distintas y una misma petición que las políticas laborales no se olviden de quienes no se han podido subir de nuevo al carro del empleo.